bienvenido una vez más a tu canal de todo un poco en el día de hoy les enseñaré cómo pasar archivos desde tu pc a tu celular o de celular a la pc sin necesidad de utilizar el cable hago este vídeo porque en el caso mío tengo la segunda pantalla de LG G8 entonces el conector es magnético entonces no puedo conectar uno por esta razón decidí realizar este vídeo bien una vez que comencemos lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación la cual la podemos encontrar en la play store solamente tenemos que dirigirnos allá y vamos a escribir el nombre de la aplicación muy bien una vez que ya esté instalada lo primero que tenemos que hacer es ejecutar la aplicación no hay que instalar nada en la computadora que eso es lo bueno de esta aplicación ahora yo le voy a explicar un poquito de su interfaz para que ustedes puedan entender y configurarla a su gusto otro dato importante por favor vean el vídeo porque le enseñaré más adelante un truquito para cómo agregar la dirección en nuestra computadora sin necesidad de estar escribiendo la dirección de ip en la carpeta bueno una vez acá aquí tenemos el número de puerto ustedes pueden poner el que ustedes quieran yo lo dejaré tal y como está acá también tenemos lo que viene siendo el tema que yo lo cambio los demás pueden dejarlo igual ya si ustedes quieren poner la contraseña etcétera pero por lo demás se queda igual una vez listo le damos a comenzar vamos a la computadora y una vez en la computadora le damos a equipo pueden hacerlo en cualquier carpeta nos dirigimos la barra de arriba y en la barra de direcciones y aquí vamos a escribir la dirección que nos da la aplicación solamente tenemos que escribirla tal y como está bien acá recuerdan la parte que le dije que pueden cambiar a su gusto es la parte donde dice 22 21 ustedes pueden poner lo que ustedes quieran una vez finalizado le damos enter y aquí aparecerá todos los archivos del teléfono vamos a música vamos a copiar una carpeta para que puedan observar cómo pasa vamos a elegir cualquiera bueno voy a elegir a ver vale y está está pero la copia me voy a la dirección del teléfono y la pego en la raíz una vez acá entonces para que puedan verificar que todo está pasado correctamente vamos a la carpeta que está acá y la abrimos ahí está la música ahora si yo quiero pasar algo desde el teléfono hacia mi computador es muy fácil pueden eliminar pueden hacer lo que ustedes quieran también puede darle acceso en la misma aplicación del teléfono a donde quieren entrar hacia la raíz del teléfono oa la memoria en este caso copiaré un vídeo del teléfono y lo copiaré a la pc una vez acá vamos a dirigirnos a ver una carpeta que esté un poquito más vacía voy a pegarlo acá que no tengo nada una vez pegado solamente tenemos que esperar a que pase y listo ahora no es una conexión tan rápida como un cable todo dependerá de route que ustedes tengan y la velocidad hacia 5g o bueno el banda ancha principalmente eso es todo ahora le voy a enseñar un truquito para que ustedes no tengan que está cada vez que ustedes quieran acceder al teléfono de estar colocando la dirección de ip la dirección con nosotros escribimos en la parte de arriba de la barra de búsqueda o de dirección lo que tenemos que hacer es copiar esa misma dirección una vez que le demos a copiar lo que sigue será dirigirnos a equipo a la carpeta de equipo una vez acá vamos a agregar donde dice agregar una ubicación si no le aparece pueden darle en los tres puntos de la parte superior de arriba una vez acá elegimos acá mismo y le damos a siguiente aquí vamos a pegar lo que viene siendo la dirección que nosotros copiamos anteriormente y la pegamos si le sale una rayita podemos borrarla la dejen así mismo tal y como está lo que sigue le damos a siguiente eso se deja tal y como está y le damos a siguiente aquí escribimos el nombre del teléfono o como ustedes quieran ponerle yo en mi caso le pondré el nombre del teléfono una vez acá le damos a siguiente y le damos a finalizar cuando le demos a finalizar la carpeta se abrirá automáticamente aquí está ya entramos al teléfono ahora si queremos volver a entrar solamente le damos equipo y aquí está bien cada vez que quieran conectarse solamente activa la aplicación le dan a comenzar y listo le dan a la carpeta una vez terminado tienen que detener la aplicación para que no se quede abierto y eso es todo amigos si el vídeo te gustó dale like y compártelo para seguir subiendo contenido de una forma más rápida y sencilla hasta la próxima